Dos destinos para disfrutar este feriado son Playa Varadero y Puerto del Morro, que además son promocionados por la empresa de turismo municipal de Guayaquil. En la siguiente nota, conozca también otras opciones a las que puede acceder junto a su familia, eso sí, sin salir de la ciudad. Playa Varadero es uno de los principales lugares turísticos para visitar en este largo feriado. Está situada en el kilómetro diecisiete de la vía General Villamil, a ciento quince kilómetros del puerto principal, esto es aproximadamente a hora y media. Aquí se puede descansar observando el mar con un clima agradable. Es el mar tranquilito, como para la familia. Y degustar de una variada gastronomía, donde los mariscos son sus principales ingredientes. Tenemos cuatro días de feriado y uno de los puntos que estamos promocionando muchísimo es data posora, porque indudablemente Playa Varadero es un sitio ideal para el turista, porque encuentra una infraestructura increíble, buenos servicios, baños, todo lo que se necesita cuando uno va a un balneario, una linda playa y una comida inigualable. A quince minutos del lugar está Puerto El Morro, donde mediante un paseo en bote de cuarenta y cinco minutos puede admirar varios tipos de manglares, hábitat de delfines, garzas, pelícanos y otras especies. Otra alternativa divertida es disfrutar de los parques acuáticos del municipio. Los hay en los sectores de Puerto Liza, Viernes Santo, El Fortín, la Avenida Barcelona y la Isla Trinitaria. Hay juegos infantiles y chorros de agua para que grandes y chicos se entretengan. La directora de la empresa municipal de turismo de Guayaquil invita a la ciudadanía a disfrutar de la ciudad en estos cuatro días de azueto. Hay tanto para ir con la familia, entonces lo único que le podemos decir a todos es que se queden en Guayaquil, los que están aquí en Guayaquil y que vengan de todas partes del país y del mundo, porque Guayaquil es un destino para todos. Informó Luxiola Salazar.